Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves, día 6 de julio, la noticia del día. Lo que todos comentan aquí en nuestro municipio es el terremoto que se ha vivido esta misma mañana a las 9 y media. Tres terremotos concretamente que se sucedieron desde las 9 y media de la mañana y que se sintieron en varias localidades del municipio de Mogán. Un enjambre sísmico se ha dejado sentir en la mañana de este jueves en la zona oeste de Gran Canaria. Vecinos de diferentes localidades de Mogán comunicaban desde las 9 y media de la mañana haber notado un temblor. El primer terremoto con una magnitud de 3,7 en la escala de Richter ocurrió a las 9 y media de la mañana. Según los datos recopilados por el IGN, este sismo tuvo su origen a una profundidad de 23 kilómetros y su epicentro se encuentra siendo evaluado para determinar su ubicación precisa. Solo cinco minutos después, a las 9 y 35, se produjo otro terremoto de magnitud 3,3. Este evento sísmico con una profundidad de 12 kilómetros ha incrementado la preocupación entre la población local. Hasta el momento, el último terremoto registrado ha tenido una magnitud de 3,0 y ocurrió a las 9 y 48. Según el IGN, este sismo se produjo a una profundidad de 9 kilómetros. Precisamente como les comentábamos, varios vecinos del municipio de Mogán, concretamente de la localidad de Beneguera y de Mogán Pueblo, pudieron notar esos seísmos a las 9 y media de la mañana. Nosotros hoy acudíamos a Mogán Pueblo para hablar con los vecinos y esto era lo que nos comentaba. Sí, se sintió de forma repentina un temblor mientras estábamos trabajando. Lo sentimos en los pies y en la mesa que vibró y un sonido simultáneo. No, unos segunditos, poquitos, salimos al balcón por la incertidumbre de que era y otras compañeras también se asomaron porque también lo notaron. No, no sabíamos, realmente no supimos, pero es verdad que el primer pensamiento fue que podía haber sido un terremoto. Y también habíamos leído en las noticias estos días anteriores que hubo terremotos entre Tenerife y Gran Canaria y el primer pensamiento fue ese, que podía ser un terremoto. Sí, nosotros estábamos aquí en el departamento trabajando y de buena primera notamos un ligero movimiento que nos quedamos todos locos, enseguida nos dijimos todos yo, ¿qué fue esto? Incluso nos asomamos enfrente porque hay una obra enfrente a ver si era de ese lado y ya luego nos llegó información de familiares diciéndonos que no, que también lo habían notado por aquí, por el barranco. En el momento no sabes lo que está pasando y si es a lo mejor algo de una obra que no esté controlado o lo que sea, estamos en un segundo piso. Estábamos aquí trabajando y de buena primera sentí la ventana vibrar y la pantalla del ordenador pues también está maleándose. Y nada, salí para afuera corriendo, lo comenté con los compañeros y fue breve, pero se sintió bastante. En un principio se creyó, pero yo como directora de la obra sé que eso era imposible y sabía que era un seguismo. Sí, estábamos aquí sentados manteniendo una reunión de departamento y sí, sí lo sentimos. En principio fue como una vibración única, no fue durante varios segundos, sino fue un único segundo y fue como si hubiese caído un golpe de algo muy fuerte sobre el suelo. De hecho pensamos que a lo mejor había habido algún accidente aquí en la obra que se está ejecutando al lado y fuimos corriendo a asomarnos al balcón a ver si había caído algo por allí, pero cuando vimos que no dijimos pues pareció un movimiento de tierra inesperado. Hombre, fue un momento pequeño de tensión, de a ver qué está pasando aquí, pero ya cuando lo comprendimos y la cosa se quedó más o menos tranquila, al haber sido tan corto, fue como un segundito más, ¿no? Uno o dos segundos, al haber sido tan corto pues más o menos nos quedamos tranquilos, la tensión inicial se disolvió. Cuando oí el estruendo pensé que estaba cayendo un coche por la parte de atrás, porque como otra vez se mueve y digo, ¿y esto qué es? Y después al rato cuando llega Laurel se empezó a comentar de que estaba, que había un sismo, y digo, pues mira, pues me tocó vivirlo, pero nada. Y mi hija asombrada, dice, mami, aquí en la Maduro y no sé, o no lo sentí, pero por lo demás. Bueno, pues alrededor de las nueve y media de esta mañana estaba reunida con una compañera concejala también y una funcionaria del ayuntamiento, y bueno, estábamos hablando de una serie de cosas, y de repente escuché, bueno, noté algo por debajo, ¿no? Es decir, como un movimiento. Evidentemente pensé que era la obra que está al lado, porque bueno, estamos en obra de hace mucho tiempo, y bueno, ya escuchamos ese ruido, y pensé que era la obra, pero bueno, luego la compañera al rato me dice, oye, ¿tú escuchaste este ruido, este movimiento? Digo, sí. O sea, pues mira, decía otro compañero que eso fue un sismo que hubo en Gran Canaria y afectó a la zona de Moabá. El Club de Patinaje Artístico Arai está disfrutando en estos momentos de la tercera edición del Campus de Verano, un campus que se celebra durante el mes de julio y al que acude en torno a 40 niños y niñas del municipio. Del 3 al 28 de julio, el Club de Patinaje Artístico Arai celebra su tercer campus de verano. Los 40 niños y niñas mayores de 3 años disfrutan de diversas actividades lúdicas en el municipio de Mogán, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En la cancha deportiva de Mogán Pueblo realizan entrenamientos, juegos y ejercicios como yoga, flexibilidad, actividad física, clase de baile, juegos con agua y una hora y media de patinaje. Además, los pequeños disfrutan de viernes temáticos con actividades como fiesta del globo, búsqueda del tesoro o paintball. Ocasionalmente realizan excursiones tales como jornadas de paddle surf, kayak o visita al parque acuático Lago Taurito. Con esta iniciativa, los jóvenes gozan de un verano diferente, lleno de diversión y entretenimiento y además en compañía. Dado el éxito de la actividad, se espera que el año que viene el campus se amplíe también al mes de agosto. Si tú nunca has patinado, mejor, porque así te enseñamos desde cero, sin problema ninguno. Bueno, aquí en el campus tenemos varios que no han patinado nunca y ya, mira, segundo día y ya saben patinar. Eso no es problema. Aquí aburrido no nos aburrimos, la verdad. Nos lo pasamos súper bien, ellas y nosotras, hay que decirlo, tanto las monitoras como los alumnos. La verdad que el campus es un sitio en el que en el verano te diviertes un montón, con todas tus compañeras y con las profesoras sobre todo. A mí la actividad que más me gusta es patinar y el baile. Siempre hay que tener experiencias nuevas. Yo he probado mucho deporte y este es el que más me ha gustado y en el que más me he sentido yo misma, tanto con mis compañeras como con mis entrenadoras, siempre me han apoyado en todo. Y es el mejor deporte que he tenido elegido, que pude elegir tarde, pero lo elegí. Que desapunte porque me gusta mucho el deporte este. Pues yo quería que se apuntaran más chicos y bien, me parece bien que estén tres chicos. Claro. Que al fin y al cabo es un deporte para los niños y para las niñas. Los niños que nos vienen se está perdiendo la diversión y es un deporte. ¡Teletujará y feliz verano! Avisarles que continúan abiertos los plazos de inscripción para el nuevo curso académico tanto de FP como de la ESO y Bachillerato en el IES Arguineguín. Las matrículas para los ciclos de formación profesional FP básica y ciclos formativos de grado medio y superior se cierran este viernes 7 de julio y las matrículas para la educación secundaria obligatoria y Bachillerato tanto para alumnos de continuidad como para los de nueva incorporación acaban el lunes día 10 de julio. Es de vital importancia cumplir los plazos y formalizar la matrícula porque de no ser así, decaen en su derecho. El periodo de matrícula finaliza el próximo lunes 10 de julio el periodo, la matrícula para la ESO y Bachillerato tanto los alumnos de nueva incorporación como los alumnos que renuevan la matrícula. En la página web tiene un enlace directamente para hacer la matrícula o si no, acercarse al centro y hacerlo en ventanilla. ¿Cuál es el horario para poder acudir? De 9 a 1 y media. Las modalidades de Bachillerato serán las de letras, humanidades, las de ciencias y ciencias sociales. La oferta de los ciclos formativos, el ciclo de comercio, el medio, el ciclo de ETC es el superior, ciclo de hostelería y turismo de cocina y la FP básica. ¿Hasta cuándo tienen para escribirse? Hasta este viernes 7 de julio. ¿Por qué los alumnos deben elegir el IES Arguinín y no otro centro educativo? Porque el IES Arguinín es el centro de referencia para el sur de Gran Canaria y para todos los monganeros es nuestro centro de referencia. El nivel que hemos tenido en todos los ciclos que nuestro alumnado se ha presentado es un nivel altísimo y el alumnado que ha salido del centro a estudiar otras carreras y demás son referentes en las universidades con buena nota. Y es un centro donde se curra bien y se cuida muchísimo al alumnado y la formación del alumnado. Ánimo, mucho más ánimo y disfruten del verano. Y también recordarles que siguen abiertas las prescripciones de matrícula para las escuelas artísticas de Mogán en las diferentes modalidades. Ya lo saben, las escuelas artísticas comienzan su nuevo curso en septiembre y si quieres disfrutar de alguna de sus áreas puedes inscribirte a través de la página web de las escuelas artísticas de Mogán. Las personas que deseen iniciarse en alguna de las disciplinas que se imparten en las escuelas artísticas de Mogán o continuar su formación en este servicio municipal de cara al próximo curso 2023-2024 ya pueden realizar la prescripción. Las personas interesadas tienen a su disposición una amplia oferta de asignaturas correspondientes a las modalidades de danza, música y teatro además del aula de música tradicional que incluye baile y música folclórica. Esta se puede consultar en la página web de las escuelas artísticas de Mogán donde también será posible tramitar la prescripción. Para escribirse es necesario rellenar los campos del formulario siendo alojado en la web de las escuelas artísticas de Mogán. Para ampliar la información es posible contactar entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche llamando al 928 56 85 81 sede de las escuelas artísticas en Arguineguín o bien al 928 15 8807 sede de las escuelas artísticas en el casco de Mogán. Family Jumping regresa al municipio de Mogán en el marco de la fiesta del Carmen el próximo día 29 de julio. Los más pequeños y también las familias pueden disfrutar de una jornada lúdica llena de actividades en el campo de fútbol de Mogán. Tienen hasta el próximo día 26 para escribirse. Tras el éxito cosechado en su primera edición, la actividad lúdico-deportiva Family Jumping volverá a celebrarse el sábado 29 de julio. Así, el campo de fútbol municipal de Mogán se convertirá nuevamente en una gran gincana para disfrutar en familia bajo la organización de damas y eventos y el ayuntamiento de Mogán y la financiación de la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse hasta el próximo 26 de julio en www.familyjumping.com. Un circuito de aproximadamente 2 kilómetros en los que se distribuirán entre 15 y 18 obstáculos hinchables, algunos incluso acuáticos, así como pruebas sencillas, es lo que encontrarán las familias que se animen a participar en esta actividad, que es ante todo una oportunidad para pasarlo bien. La participación se hará por parejas formadas por un adulto y un menor. Además, para garantizar que se pueda disfrutar y aprovechar al máximo la gincana, se han programado cuatro turnos a distribuir entre todas las personas inscritas. Cada uno de estos será de una hora de duración, comenzando el primero a las 10 de la mañana y el último a las 12 de mediodía. La Family Jumping es un evento poco habitual porque está pensado para el disfrute en común de los padres y madres con sus hijos e hijas. La inscripción tiene un coste de 10 euros por pareja para cubrir el gasto del seguro y sufragar el habituallamiento y todo el despliegue de recursos humanos que presta la empresa Damas y Eventos. Las personas que deseen ampliar información y realizar la inscripción pueden hacerlo en la página web oficial de Family Jumping y el plazo se mantendrá abierto hasta las 23 horas 59 minutos del 26 de julio. Un evento que va a tener lugar el próximo sábado 29 de julio enmarcado dentro del programa de las fiestas del Carmen de Playa de Moján y donde vas a pasarlo muy bien con la familia y a compartir esa actividad que parece que no, pero no hay actividades de estas características donde papás y niños puedan disfrutar. Al final vamos a la fiesta, compramos la ficha del cochito y el que disfruta es el niño. En este caso tenemos un evento hecho para las familias. Tiene un coste de 10 euros, entendible porque hay que cubrir primero el gasto del seguro para esos pequeños y para sus papás, por supuesto, en caso de que en el desarrollo de la actividad puedan tener algún percance, algún accidente y que les genere algún tipo de lesión, habituallamientos y como no, pues todo el despliegue de recursos humanos que presta esta empresa para que el desarrollo del evento sea dinámico y fluya de la mejor forma posible. Hay que costear montaje y desmontaje y los más de 40 monitores que va a haber presentes en esa edición. Todos aquellos que quieran apuntarse, todos los papás o mamás que quieran disfrutar de esta actividad lúdico-deportiva donde se lo van a pasar espectacularmente bien, pueden hacer la inscripción a través de www.familyjumping.com Yo me voy a apuntar, no lo voy a dudar, voy a estar con mi pequeño para disfrutar de este evento, es un evento muy bonito, es un evento donde los pequeños tienen la oportunidad y sobre todo es lo grande, la oportunidad de disfrutar con nuestros hijos e hijas. e hijas, invitarles a todos, no lo piensen, se lo van a pasar espectacularmente bien. Por parte de la Consejalía de Educación, como comentamos anteriormente, habrá un stand en el que estarán las compañeras, harán la recepción de las familias y estarán dando información. Esa es la novedad que tenemos este año, que introducimos también, ya que queremos trabajar mucho de manera transversal con los diferentes compañeros y las diferentes concejalías y creemos que es una buena idea empezar teniendo iniciativas como esta. Inculcar a los más peques unos hábitos saludables, tanto de alimentación como a nivel físico-deportivo, pues es algo que quizás ahora ellos no se den cuenta, pero va a ser muy beneficioso para la salud de ellos, sobre todo. Primero que nada, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Mogán por abrir las puertas otro año más a este evento, que es deportivo, pero a la vez tiene carácter lúdico, educativo y para que se diviertan todos los familiares. Al Cabildo de Gran Canaria, que también aporta bastante. Y nada, este evento es un evento para divertirse, para pasárselo bien, cooperación, en el que participa un niño y un adulto y pasan diferentes pruebas, tanto castillos hinchables como pruebas deportivas. Se utiliza el hockey, baloncesto, escalan, tenemos zancos, tenemos muchísimos deportes incluidos dentro de este deporte, pero de un carácter, lo que decía, lúdico, divertido y para que se lo pasen bien. Con motivo de la fiesta del Carmen en la localidad de Arguineguín, entre el viernes día 7 de julio y el próximo día 16 de julio, se producirán modificaciones en el tráfico y también en el estacionamiento de la localidad. Todos los días de las fiestas se prohibirá el estacionamiento de vehículos en la Plaza Negra y Calle José Manuel Santana García y en el perímetro de la Plaza Negra y de las Marañuelas mientras se realicen las actividades. También se limitará la circulación de la Calle Juan Juana, José Manuel Santana García y alcalde Paco González. En los chiringuitos de música y actos como la romería, bajada de la rama y procesiones terrestres, se prohibirá el estacionamiento y circulación en las calles pertinentes para su correcto transcurso de la actividad. Pueden consultar toda la información y las calles afectadas específicamente en la página web y redes sociales del Ayuntamiento de Mogán. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Muchas gracias compañeros. En las noticias de este jueves 6 de julio destacamos que las energías renovables no consiguen arrebatar el monopolio a las fósiles en Canarias. Las energías renovables pierden fuerza en Canarias en arranque del 2023, puesto que lo que llevamos de año solo ha generado 785.061 MWh, un 4,9% menos que en 2022. Tal y como se observa en el último informe de Red Eléctrica, aunque la energía eólica ha sido una de las más consumidas, este ejercicio ha decrecido en 7,8 puntos respecto a lo generado el año pasado. No obstante, la segunda energía limpia utilizada en las islas ha sido la fotovoltaica, que además ha registrado un aumento de 9 puntos en comparación con dicho periodo. Sin embargo, solo representa el 4% de toda la energía generada este año. En economía, la subida de tipos desploma el mercado inmobiliario en las islas. La firma de hipotecas decae un 40%. La subida de tipos de interés comienza a pasar factura al mercado inmobiliario en las islas. La compraventa de viviendas cayó en Canarias un 20,7% en mayo con respecto al mismo mes de 2022. El triple que en el resto del país y la firma de hipotecas para financiar ese tipo de operaciones se desplomó un 42,6%, casi el doble que la media, según el avance de datos del Colegio de Registradores de España. Por su parte, en el conjunto del territorio nacional, las compraventas de viviendas inscritas descendieron en mayo un 6,7% con respecto al mismo mes de 2022, mientras que las hipotecas para la compra acentuaron su caída al 24,2%. En política, el CIS da por primera vez la victoria al PP, pero no sumaría mayoría absoluta para gobernar con voz. El Centro de Investigaciones Sociológicas concede por primera vez en el último año la victoria al PP, que lograría en las elecciones el 31,4% de los votos y entre 122 y 140 escaños, si bien un desplome de voz que perdería casi la mitad de sus diputados les impediría gobernar juntos. El PSOE, como segunda fuerza política, gracias al 31,2% de votos estimados y una arquilla de entre 115 y 135 diputados, sí podría retener el Gobierno con el apoyo de Sumar, puesto que esta coalición se llevaría el 16,4% de los sufragios y entre 43 y 50 escaños, según la macroencuesta preelectoral del CIS. Y para terminar, el empleo sigue avanzando en junio en las capitales del archipiélago. La creación de empleo en el mes de junio sigue avanzando en las dos capitales del archipiélago. En las palmas de Gran Canaria se ha cerrado el mes con una recuperación de 1.736 empleos con respecto al mismo periodo de 2022, lo que supone un incremento del 6,4% y un 1,8% en relación a mayo. Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife también ha habido un aumento en el número de contratos firmados con un 7,7% más en relación a mayo. Continúa apretando el calor en el municipio de Mogán y en Canarias en general. Mañana comienzan las fiestas del Carmen en Alguineguín y muchos de ustedes se estarán preguntando qué tiempo hará. Conocemos la previsión del tiempo para mañana viernes. El tiempo para mañana viernes en nuestra comunidad canaria será en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte del resto de las islas, predominio de los intervalos nubosos con la apertura ocasional de amplios claros durante las horas centrales y la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambio o el ligero descenso que serán más pronunciados en el interior de las islas centrales. Viento moderado del norte a nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste de las islas de mayor relieve, donde serán más probable las rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada y últimas horas del día. En cuanto a la isla de Gran Canaria, en el norte, predominio de cielos nubosos disminuyendo a intervalos nubosos durante las horas centrales y por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o el ligero descenso siendo más pronunciado en las zonas de interior. Viento moderado del norte a nordeste más intenso en las vertientes este y oeste, donde serán más probables las rachas muy fuertes, sin descartar que puntualmente se alcancen los 70 kilómetros por hora. Y en el municipio de Mugán amaneceremos con poca nubosidad que se mantendrá predominando el sol en la primera mitad del día. A partir de entonces, cielos completamente despejados luciendo el sol durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y 28 grados de máxima. Tras hacer un repaso por internet le mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Muchos de nosotros hemos comprado alguna vez a los heladeros ambulantes. Sin embargo, creo que el sonido de la megafonía del vehículo acercándose no nos han hecho tanta ilusión como a este perro. El can espera impaciente que la furgoneta parque para saludar a su amigo y finalmente comerse el cucurucho que le ofrece una tierna estampa que cautiva a internet. El talento urbano a veces no tiene límites sino fíjense en lo que hace este artista callejero con una prenda que simula el plumaje y una postura un tanto incómoda imita a un avestruz. Los movimientos y la fisionomía hacen crear un efecto óptico muy curioso. Cualquiera se confundiría si lo ve por la calle. Hay que reconocer el talento de este artista callejero aunque también seguramente acabe bastante mal de la espalda. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Antes nos queremos despedir con unas imágenes grabadas esta misma mañana en Arguineguín concretamente en la Plaza Negra o Plaza del Mercadillo. Como lo ven ya están los preparativos para las fiestas del Carmen 2023 que comienzan este viernes día 7 y se prolongará hasta el día 16 de junio. Ya lo pueden ver el escenario está montado los chiringuitos preparados y también los feriantes. Muchas gracias por seguirnos nosotros volvemos mañana con más información a la misma hora mientras tanto que sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!